...de sentado o se echará. Esta es la forma en que el cante comunica con su entrenador indicándole que ha localizado una sustancia prohibida. Cambiamos de lugar la casa en la que el perro dio muestras de interés. Es por el fin de que el cante no se acostumbre a buscar en un lugar fijo o específico dentro de su área de trabajo. En lo que cambia la caja le tapan los ojos al perro para que no vea dónde cambian las cajas. Aunque no se quiere dejar. Y una vez más lo volveremos a rendir, a buscar con el tinte que confirma la caja en la cual se encuentra el enervante. Ahí se fijaron, ahí se sentó, ahí le marca a su entrenador, que ha localizado una sustancia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!